hola como están espero que se encuentren muy muy bien bienvenidos a mi canal mi nombre es ángeles en esta ocasión les traigo un vídeo reseña y comparativa sobre tres mugler uno de ellos no lo tengo pero he disfrutado cada gota que me han mandado en un decant y es el nuevo no es uno crocier creo que no es uno crocier sino el nuevo ángel estar o algo así les voy a poner la imagen por aquí esta fragancia no les voy a hacer una reseña concreta porque lo bonito de las reseñas es tener la botella yo sé que muchos van a decir ay pero es que no necesitas tener la botella para hacer la reseña yo sé que no pero a mí en mis reseñas me encanta mostrar la botella me encanta que vean cómo es una botella me encanta entonces esta es mi forma de pensar sobre este perfume aprovechando que voy a sacar varios mugler voy a voy a sacar mi pensamiento sobre él este es ese perfume que les voy a dejar aquí en la imagen esta fragancia es muy rica tiene una salida fresca de hecho la salida me he hecho recordar un poco algo de toilette pero en este tenemos una salida de piña súper rica que luego luego se va tornando súper dulce no he indagado bien sus notas porque les comentó algo les comentó algo me gusta hacer la reseña cuando tengo la botella es mi punto de vista es una fragancia que de los tres es menos sudoración me duró alrededor de seis horas para hacer un mugler y un ángel si es muy poco pero pues son seis horas en la salida puede sentir algo tropical como la piña y luego va endulzándose con el coco el coco es poco notable no se siente mucho lo que resalta mucho es como una nota de praliné o algo dulce pachulosito también se siente la nota de piña en mi piel no se hace te pache gracias a dios porque las fragancias en las cuales resalta la piña me suelen oler luego como a piña echada a perder como a te pache y es una cosa que en mí no me gusta en cambio aquí se siente un perfume tropical pero no es nada del otro mundo no es una fragancia única yo creo que sigues en méxico te recomendaría comprarlo en contratipo o comprar algunos de escada porque eso es lo que me hizo sentir como si fuera un perfumito más de escada el rico les comento es muy rico a mí me encantó me fascinó pero no creo comprarlo por la razón de la duración porque porque no me duró muy bien y la botella ni se diga es preciosa divina hermosa mis ojos brillaron cuando vieron esa botella en foto pero aquí les tengo mi punto de vista una fragancia deliciosa tropical con piña coco riquísima praliné pachulito así pachulito rico pero no más no más no más no más es mi punto de vista espero que no se vaya a enojar yo me indago más por eso de aquí por algo las tengo y esto aquí la verdad es que no quiero comprarlo a menos que lo encuentren una ganga porque ahora es que su aroma es delicioso pero hay que checar precio calidad vamos por ahora sí la reseña buena qué quieren a ver vamos a ver a ver vamos a ver el dos mil diecinueve salió esta fragancia aquí que es ángel o de toilette de mugler una fragancia en la cual es un hermanito menor del o de parfum ustedes saben que el o de parfum no lo tolero no puedo con él no me gusta es una fragancia que tiene tantas notas y en mi piel se hace nada se hace pachulí solamente y para tener un perfume más de pachulí no muchas gracias esta fragancia aquí voy a agarrar un secante el atomizador es muy quisquilloso es muy traicionero luego que te lo eches luego te lo puedes tirar en la cara como todos los que no tienen tapita pero bueno la salida de esta fragancia es de mandarina de manzana de peonía es fresca es un puntito floral pero nada nada casi muy floral o sea es un puntito chiquitito mayormente como flores frescas la manzana se siente riquísima es una manzana como jugosita una manzana verde una manzana verde jugosita es delicioso tiene una salida fresca que si no te gusta lo de parfum que tiene una salida como que muy punzante esta no la tiene así esta es más tenue luego se viene endulzando y endulzando por el praliné el praliné es muy notable el praliné tiene ese ahí ese ahí que siempre tiene los ángeles aquí también tenemos pachulí notas amaderadas que las notas amaderadas se sienten pero ya en el secado en el momento que ya se quedó el perfume empiezan a salir las maderas siento que es una fragancia que tiene pocas notas pero también tiene muy buen desempeño hace muy buena como cambio hace cambio de que sale aquí sale acá no es una fragancia lineal y por eso me encantó porque tiene transformación digámoslo así una fragancia de mugler fascinante riquísima bestial 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 vamos con los puntos extra o no son los puntos importantes sobre esta fragancia aquí pongo un papelito aquí para que no se me olvide nada y vamos allá es del 2017 es un floral frutal gourmand creo que también su hermano mayor es lo mismo ya les quise la plática de que lo amo me gustó su mis primeras impresiones no me gustó cuando me llegó y lo lee no me gustó luego le volví a dar otra oportunidad y me enamoré me enamoré me enamoré tienes que probarlo en días más fresquecitos cuando no hay calor atosigante es femenino sí es femenino me gusta a mí parecer es femenino es moderno es súper moderno huele a comidita por supuesto que huele a comidita es muy moderno tiene ese lado cómo les explico no sé entre moderno pero a comidita o sea no sé vamos con el siguiente punto porque si no nunca vamos a salir de aquí estela una estela media a alta proyección de aquí a cinco pasos me siente mi perfume duración ocho nueve horas no está mal para ser más no cual ocho nueve horas esto me dura la vida esto me dura la vida o sea me dura bastante la última vez que me lo puse en mi ropa quedó hasta el día siguiente en piel se siente precioso si sueles ponértelo debajo de o de la raíz de tu cabello eso va a durar señoras y señores riquísimamente bien de él tienes que aplicarte no no tienes que reaplicarte con esa fragancia si a menos que tu piel lo absorba muy rápido que lo dudo mucho pero bueno cuántas automizaciones yo te recomiendo que cinco máximo cinco porque yo soy de las que luego si me siento mal cuando alguien dice se aleja por el aroma tan fuerte que digo con el cubrebocas que que lo tenemos que utilizar pues ya es otra onda estado del año que te recomiendo primaveras frías otoño e invierno no te lo recomiendo en verano para nada a pesar de ser un modo de toilette no te lo recomiendo para verano salidas casuales solamente casuales divertidas también puede ser tu firma por supuesto halagos si vas a tener halagos con esta fragancia aquí edad no hay edad esto le puede usar a una niña de 15 años para arriba así que no hay edad excelente para regalo no no lo regales no lo regales porque es es raro o sea no es que no hay que regalar un mugle un mugler no hay que regalarlo a menos que sepas que la persona es fan de mugler mientras no vale la pena sí sí vale la pena esta fragancia aquí parecido si te gusta el eau de parfum te va a usar este si no toleras el eau de parfum puede ser que éste si lo toleres también les voy a comentar algo lo volveré a comprar la verdad es que siento que no lo volveré a comprar no por malo o no porque no me ha gustado no lo volveré a comprar por la razón de que no me lo voy a acabar nunca son 100 mililitros es una estrellota y siento que no compraría otro porque pues ya o sea yo uso muy poquito perfume y con esto me basta y me sobra quiero saber sus comentarios para ver qué opinan vamos con la siguiente y este de aquí es el la botella más bueno es que todas son lindas pero si me das a escoger ángel o crucer 2020 quiero llorar de lo hermoso que es esto de aquí está déjenme agarrar un secante esto de aquí no es chispeante no es fresco no es cítrico no es nada desde la salida esto desde la salida tiene un praliné tiene un higo vainilla y pachulí potente este aquí para que vean si es lineal no tiene cuerpo no tiene desarrollo no cambia no nada aquí en mi piel lo siente lineal no obstante yo siento que me escondieron una nota que yo se la siento y también otras amiguitas se la sienten y es la nota de coco yo siento que este ángel tiene coco pero no está declarado porque se siente cremoso es más se siente como si fueran rayaduras de coco las que venden en bolsita las rayaduras sintéticas de coco a eso huele entonces yo no sé si es mi pensar pero aquí siento que tiene coco una fragancia que es de 50 mililitros pero así volveré a comprar esta sí la volveré a comprar porque me fascina me volve loca me encantó yo no tengo nada más que decir es lineal es rica es una fragancia divina si te encanta oler a comidita esto te va a gustar si te encanta lo gourmand te va a encantar si te encanta oler a postrecito te va a fascinar vamos con los puntos claves es un floral fruta gourmand del 2020 claramente yo no tengo más que decir de esto pero vamos con que es humo de toilette es humo de toilette señores para empezar porque yo pensé que humo de parfum y no es un agua de tocador de 50 mililitros es muy moderno huele a comidita huele a postrecín una fragancia que la verdad tiene una estela media alta las primeras dos horas de ahí va bajando a bajando a bajando una proyección que depende de las automaciones que te pongas es que vas a proyectar yo me pongo alrededor de 4 a 5 y es que si empalado pero es que a mí me encanta me fascina se siente de aquí a 5 pasos tu fragancia duración me dura alrededor de 10 a 12 horas 10 a 12 horas esta fragancia aquí divina divina hermosa tienes que replicarte no yo no me replico esa fragancia para nada ni loca me replicaría esta fragancia aquí porque siento que es ya mucho entonces como que ni en ropa ni les cuento cuánto dura he estado el año a pesar de que se hizo para verano yo no lo siento para verano yo lo lo siento algo atosigante algo me lo siento como para verano salidas casuales casuales esto no es nada elegante no es nada formal esto es súper casual puedes utilizar de firma casual yo lo utilizo para ocasiones casuales porque la verdad es que para firma volver a conseguirla me costó bastante y volverla a adquirir luego y son 50 mililitros yo solamente para ocasiones casuales halagos sí yes te van a dar halagos con esta fragancia aquí vas a te va a decir qué rico hueles es riquísimo edad cualquier edad es tan dulce y huele comidita que cualquier niña le va a encantar definitivamente regalo yo creo que este sí lo podrías dar en regalo porque tiene eso lo rico que es es muy llamativo al olfato te recomiendo regalarlo sí pero sabiendo que la persona le gustan los perfumes fuertes porque si sabes que la persona le gustan los perfumes cítricos bajitos tenues no le va a gustar así que para para decir que vale la pena si vale la pena la verdad es una fragancia que vale 100% la pena tenerla comprarla usarla me encanta parecidos si te gusta la línea de ángel te va a gustar esto te va a gustar bastante esto de aquí lo volveré a comprar y si lo volveré a comprar porque pues a 50 mililitros es un aroma riquísimo y si la volveré a comprar quisiera saber sus comentarios para ver qué onda si ustedes me dan a escoger ángeles con cual te quedas la verdad es que yo voy por este porque el aroma si es lineal es lineal pero es que huele a comidita y me encanta el olor a comidita está que también es muy rico y es más si matamos alguno vamos a matar al 20 20 que es el estar porque su duración no es como la de un ángel tradicional digo no todos los ángeles tienen que durar una bestialidad pero cosas es mugler hasta aquí mi vídeo y reseña de hoy espero que les haya gustado muchísimo ya saben que si tienen alguna duda comentario sugerencia me la dejen en los comentarios o si no mis redes sociales que se las voy a dejar en pantalla también si les gustan los grupos de facebook te invito a glam youtube que va a estar el link directito en la cajita de descripción no se te olvide suscribirte comentar darle like compartir mi vídeo que me ayudas muchísimo nos vemos en la próxima cuídate mucho bye